¿Cómo te has encontrado en tu retorno a la Liga? Bueno, siempre que uno juega pues está contento y bueno, a mí me tocó jugar. Y bueno, traté de hacerlo bien, aprovechar las oportunidades, que así es esto. ¿Cómo está el equipo después del partido del Valencia? ¿Para ti fue uno de los peores partidos de la temporada? El equipo está muy bien, se ha trabajado bien hoy. Ya lo que pasó en Valencia lo vamos a dejar atrás. Nos sirve para aprender y seguir adelante nada más. ¿Qué crees que le faltó al equipo? ¿Fue más motivo del ambiente en Mestalla la presión del Valencia? ¿O que directamente no entrasteis enchufados? Bueno, yo creo que cada uno aquí, hablo en general del equipo, sabe lo que nos jugamos. Sabemos también, cada uno está consciente de que no tuvimos un arranque bueno. Bueno, regalamos los primeros minutos, los primeros 15 minutos y después de ahí ya el equipo empezó a hacer el fútbol que venimos haciendo. Y bueno, al final creo que eso pues nos costó un poco, o sea, nos costó el partido. Desde el partido del Camp Nou parece que no estéis en un buen momento. ¿Sentís presión por este sábado, por si no ganáis ante el Granada, del calendario que os viene encima? No, yo creo que el equipo está muy bien. Porque bueno, al inicio del torneo también estuvimos ahí, al principio no ganamos y por ahí tuvimos algunas pérdidas. Y después vino algo muy importante que fue siete partidos sin perder, sin encajar goles. Y bueno, eso al final pues te ayuda. Y yo creo que tenemos que tratar de volver a esa línea con la cual veníamos. Hola Óscar, buenos días. Más allá del juego, por lo que transmite el equipo en el campo, las sensaciones que se ven desde fuera. No sé si dentro tuvisteis la sensación también de volver a ser en Mestalla el español del año pasado. Que este año no lo habíamos visto. Veíamos un equipo con más ambición, con más hambre. Y si ahora con la situación que tenéis en la tabla, ¿volvisteis a tener la sensación de ser un poco el español del año pasado? No, yo creo que, bueno, en lo personal no pienso en nada de eso, de lo que ya quedó atrás. Más bien uno trata de enfocarse siempre en lo que viene. Lo que pasó ya no se puede hacer nada, ya eso lo único que te hace es aprender. ¿Entiendes? Entonces yo creo que en línea general es el grupo, lo que tiene que hacer es tratar de, como te dije antes, de volver a la línea por la cual veníamos, que era muy buena. Y ahora que hablaba Alex de las bajas, tú de lateral derecho no te ves, ¿no? Pues no, nunca he jugado en esa posición. Volver a la línea que veníais jugando hasta hace nada, un par o tres semanas o un mes. ¿Qué hacíais antes, qué no hacéis ahora? Pues yo creo que son situaciones que pasan en el fútbol. O sea, ahora si uno se pone a ver la liga, está muy competitivo, todo está muy parejo. Y creo que, bueno, al final, como te dije antes, en el inicio de este torneo tuvimos unos partidos no tan buenos y después agarramos una buena línea. Y yo creo que es así, a veces las cosas pasan por algo, ¿me entiendes? Entonces hay que tratar de agarrar siempre las cosas positivas que te van a ayudar a mejorar para el futuro. Y la segunda, ¿cómo valoras tu situación personal ahora? Que estás jugando poco, pero bueno, ¿la situación del equipo te ha dado alguna que otra oportunidad últimamente? Sí, bueno, por cosas de lesiones o otras cosas, pues me tocó jugar y bueno, yo estoy agradecido con Dios porque siempre que me permite jugar, pues estoy bien. Es lo que me gusta, por lo que estoy aquí. Y bueno, ahora seguir trabajando y cuando se me vuelva la oportunidad de jugar, pues tratar de hacerlo bien, nada más. ¿Qué tiene que recuperar el equipo para volver a esa racha, a esa dinámica donde ofrecía tantas garantías? Seguir trabajando, tratar de cada día mejorar, sabemos de que cada día entrenamos al máximo, cada día nos esforzamos. Y bueno, son, como le dije antes, son circunstancias que pasan y bueno, yo creo que si seguimos entrenando bien, si seguimos como lo hemos venido haciendo hasta el momento, yo creo que todo va a volver a la normalidad. Oscar, ¿entiendes que el equipo está cruzando demasiado las bajas que tiene? Yo creo que, ¿cómo le digo? Se ha visto que cuando han habido problemas así de lesiones y esas cosas, los que han entrado lo han hecho bien. Y bueno, al final, yo creo que por eso somos 25 jugadores que estamos ahí peleando cada día y trabajando y entrenándonos, porque bueno, al final cuando pasa algo como lo que ha estado pasando, pues tiene que estar uno preparado para eso. Sí, Oscar. Hoy habéis salido 40 minutos tarde. ¿Ha habido charla con el míster y qué os ha transmitido? Sí, como siempre, como después de los partidos normales, siempre tenemos charla con él y siempre él habla y bueno, es lo normal. Él nos dice que bueno, que sigamos trabajando, que sigamos esforzándonos como lo hemos venido haciendo y esto que pasó hay que dejarlo ahí y seguir adelante. ¿Más enfadado de lo habitual por eso? ¿Quién? El míster. No, normal. ¿Más? ¿Ya está? ¿Es todo? Muy bien. Gracias.